Dime por qué tan solita, a quién esperas Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica calma mi ansiedad Rajobo Sineb, Incesión Dime por qué tan solita, a quién no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy Después de hoy, quizás no se dará otro chance Dime por qué tan solita, a quién no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy Y a tu acción me voy No nos pienses más, bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy y a tu acción me voy No nos pienses más, bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Deja que la química haga el trance. Quizá no habrá otro chance. Tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance. Será rico el romance. Ninguno estará a tu alcance. Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance. Ya lo sabes, baby. Sigue mi camino. Tengo lo que quieres que yo estaré aquí. Me poniéndote a besos. Sólo ve conmigo. Solo te lo digo. Sólo me veré el amanecer. Poniéndote a besos. Te lo yankee, no vi, yo risa. Y aprovecha que aquí estoy. Después de hoy quizá no se dará otro chance. Debí tan sola que no me concentraba. No quiero tanto. Solo te pido una noche. Cuida la promesa que aquí estoy. Después de hoy quizá no se dará otro chance. Debí tan sola que no me concentraba. No quiero tanto. Solo te pido una noche. Se acabó la espera. Aquí llegó tu rufián, mami. El de los tickets es millonario. Yo te busco de noche. Te sacas pasear en el coche. Te quito el broche. Ven y hagamos un derroche. Dale, aprovecha el chance. Tú no estás que te canse. Yo no voy a parar, mamita. Ven y hagamos un romance. Soy lo que necesito y lo más que desea. Frontea de que andas conmigo pa' que todos te vean. Sígueme camino. Tengo lo que quieres que yo estaré aquí. Dime, poniéndote a besos. Sólame conmigo, chula, te lo digo. Sólame veré el amanecer. Poniéndote a besos. Dime por qué tan solita, ¿quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré. Dime por qué no te explica calma mi ansiedad. Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe. Y aprovecha que aquí estoy después de hoy. Quizá no se dará otro chance. De vida sola que no me concentraba. No quiero tanto, solo te pido una noche. Y dale, aprovecha que aquí estoy después de hoy. Quizá no se dará otro chance. De vida sola que no me concentraba. No quiero tanto, solo te pido una noche. Yo, yo. Gary Yankee Novi, Jody Shorty. Somos la autoridad con mucha calidad. Millones regular. El cartel regular. Música alagado. Menes. Mucha calidad. Prestige. Ok. Cuba, Cuba. El genio y la jota, mami.